Bienvenidos chicos a un nuevo video que tenía muchísimas ganas de hacer desde que vi la brutal y vi lo del uno contra uno Tenía muchas ganas de hacer este video porque es super interesante ya que se van a venir torneos y se van a venir minijuegos de uno contra uno Es super importante hacer esto Lo que vamos a hacer es un tier 5 de mis personajes favoritos para el uno contra uno Vamos a ver porque los selecciono y que cosas tenemos que tener en cuenta para jugar un brawler en el uno contra uno Bueno chicos pues vamos a tener muchísimas cosas en cuenta y os voy a ayudar a elegir el vuestro también Porque estos son los míos y los que yo seguramente mejor use Pero también tenéis que tener en cuenta cuáles son vuestros mejores brawlers, los que mejor utilizáis Y es por eso que quiero que en los comentarios me pongáis cuáles serían vuestros brawlers a utilizar en los torneos uno contra uno Ahora si vamonos al juego y empezamos a analizarlo Bueno chicos pues como estábamos diciendo lo primero que vamos a tener en cuenta es que normalmente se van a utilizar mapas medianamente abiertos No creo que utilicemos mapas muy cerrados como pueden ser estos que os estoy enseñando ahora mismo Entonces vamos a tener en cuenta algo muy sencillo y que todos pensaréis en ello Si vamos a elegir un brawler no vamos a elegir un tanque, no vamos a elegir un brawler de cerca Vamos a elegir uno de lejos y que pueda mantener la distancia con relativa facilidad Entonces vamos a buscar un brawler que tenga bastante velocidad Y también un alcance suficiente con un daño bastante explosivo Así que vamos ahora con mi tier 5 Bueno chicos pues en el número 5 vamos a tener a 3 brawlers juntos Y os voy a decir porque los pongo en este número Tenemos a 8 Byte, tenemos también a Rico y tenemos a Cole Los pongo en el número 5 porque la verdad que a mi se me da un poquito mal apuntar con este tipo de personajes Cuando sin embargo con los francotiradores se me da genial Pero como tienes que dar todas las balas y a mi se me da un poquito mal los pongo en este número Pero son muy muy útiles porque podemos hacer muchísimo daño, muy sostenido y la verdad que podríamos reventar bastante fácil Bueno chicos pues en el puesto número 4 quería poner a Spike porque tiene muchísimo daño explosivo Y si cargas la ulti puedes reventar Además tenemos esos pinchitos que va a hacer que podamos cargar la ulti con mayor facilidad Cuando el otro personaje probablemente necesite golpearnos rectos ¿Por qué lo pongo de todas formas tan bajo en el puesto número 4? Por su poca vida puede ser que cualquier brawler con un daño explosivo Y que sea francotirador pueda reventarnos con mucha facilidad Bueno chicos pues con este brawler vamos a jugar un poco de la misma forma que el otro Lo que pasa es que también vamos a poder estar un poquito escondidos e intentar cargar la ulti De esa forma vamos a poder ralentizar al enemigo y pegarle 3 bolardos de muchísimo daño Ya sabéis que Spike hace un daño explosivo impresionante Mirad estaríamos hablando de bastante daño Mirad toda la vida que le hemos quitado ¿Vale? Y una vez que tengamos la ulti pues intentar que con la ralentización Que ya le quitamos bastante movimiento poder pegarle varios golpes Vamos con el puesto número 3 En el puesto número 3 he puesto a Crowe y sencillamente porque tiene una velocidad bastante aceptable Tiene un gadget impresionante que nos va a ayudar muchísimo a comer daño Es decir a que no nos afecte tanto el daño Pero también tenemos un pequeño problema y es que tiene muy poquita vida Entonces en cuanto nos ponga algún tipo de counter como puede ser un Colt bien utilizado Es probable que nos revienten con facilidad Pero si conseguimos seguir envenenándolo poquito a poco hasta conseguir una ulti Y utilizarlo con un buen gadget es probable que salgamos victoriosos Con este Brawler lo que vamos a hacer es rápidamente envenenar durante todo el tiempo Y hacer que ese daño sea sostenido durante el tiempo Es decir una vez que tú ya estás que te puedes curar y el otro enemigo no Intentamos envenenarlo de nuevo De esta forma también intentamos sacar nuestro gadget O sea nuestro gadget no Intentamos sacar la ulti vale Con el fin de poder abalanzarnos hacia el enemigo vale Este estaría bastante bien Y podría reventar bastante fácil Seguimos con el puesto número 2 Mi puesto número 2 va a ser para Bea Y simplemente porque tenemos una habilidad estelar Que puede sorprender al enemigo Muchos de los enemigos se confiarán e intentarán matarnos Y con nuestro daño de la segunda aguja Vamos a hacerle muchísimo daño Mientras intenta matarnos Y es probable que el escudo nos salve a nosotros Y haga que quedemos victoriosos Bueno chicos pues de este Brawler no hay mucho que decir Simplemente estar atoxicando con ataques E intentar que el enemigo te golpee lo mínimo posible Por supuesto con mucha movilidad Siempre vamos a tener que movernos en este tipo de combates Uno contra uno Y en cuanto podamos ralentizaremos y golpearemos El enemigo es probable que ralentizado Intente atacarnos Incluso se puede confiar Porque nos va a hacer bastante daño Ya que somos un Brawler de poco daño O sea de poca vida ¿Qué pasa hoy? Y entonces esa Star Power nos salve la vida Y nos dé una victoria Bueno chicos ahora sí Vamos con mi puesto número 1 Que me ha costado mucho decidir Pero creo que va a ser una buena elección Bueno chicos pues como no podía ser de otra forma Nuestro puesto número 1 es para Pan Tenemos muchísimas cosas con ella Tenemos a un tanque con bastante vida Tenemos que ataca desde lejos Incluso de cerca también hace muchísimo daño Tenemos una ulti que nos va a proteger de algunos golpes Que encima de todo nos va a curar Y también podemos sanarnos con el gallo O sea creo que lo tenemos casi todo para ganar Bueno chicos pues como os digo Este Brawler nos va a permitir que podamos intentar conseguir la ulti desde lejos Y una vez que tengamos la ulti vamos a poder hacer cosas bastante estratégicas Porque si ese Brawler no tiene nada por delante Y nos puede atacar bastante fácil Vamos a poder atacar nosotros tras nuestra ulti Eso va a ser muy bueno Y aparte si nos vemos apurados Vamos a poder usar un gadget para sanarnos ¿Vale? Esto nos va a venir genial Vamos a hacer bastante tanques Y de daño no vamos a ir nada más Y si encima de todo nos acercamos Podemos hacer también muchísimo daño Creo que no hace falta más explicación Ya que Pan es un hueso duro de roer Bueno chicos ahora si Quería deciros que esta lista que he hecho ahora Teniendo en cuenta algunas cosas Una vez que lo pongamos en práctica en los torneos en el canal Estad muy atentos para poder participar en ellos También podrán sufrir algunos cambios Es decir puede ser que luego en la práctica Veamos algunas cosas que nos hagan cambiar de idea Pero de momento yo utilizaría estos Y por último quería regalaros un pick sorpresa Si estás jugando contra una persona Y lleváis 3, 4 partidas Y sabe que te estás eligiendo personajes De largo alcance Podrías sorprenderlos con un Darryl Porque Darryl va a cargar la ulti Sin tener que atacar Y lo único que tendrías que hacer Es cargar la ulti Y poder acercarte en cualquier momento A intentar matarlo Os estoy diciendo que lo uséis en algún momento En el que nadie se lo espere Porque en el caso de esperárselo Hay muchos gadgets con los cuales Pueden hacer counter Así que en un momento dado En el que nadie se lo espere Ponerse un Darryl Puede darte una victoria Bueno chicos espero que os haya gustado Este tipo de vídeo A mi me ha parecido interesantísimo Y ahora mismo lo que único que quiero Es saber también vuestras opiniones Que Brawler usaríais vosotros Estos 5 los voy a utilizar Y creo que voy a dar un buen rendimiento No sé si incluiré alguno más Así que dentro de un tiempo Repetiremos esta misma tier list Pero chicos de momento Me parece super interesante Esto si quiero escuchar Vuestros comentarios Así que nos vemos en un próximo vídeo Chao chao Chau 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 ¡Gracias!